El pasado 9 de mayo Roger Corman falleció, lo cual me sigue pareciendo un shock descomunal. Vamos, tenía casi 100 años, pero incluso había realizado varias apariciones públicas en donde se le veía siempre amable y con una fineza mental envidiable, hablando de qué más. El hecho de que perdamos a Roger Corman es imposible de superar y siquiera de tratar de medir porque a pesar de que su nombre sea algo de un completo desconocimiento para generaciones modernas, Roger Corman era un tipo extraordinariamente eficaz a la hora de entrar al juego de filmar películas. Fue agudo, haciendo películas de corte barato, entrando a muchos géneros sin perderle dinero al respecto y sin detenerse a pensar en lo que había sido su proyecto porque para el día siguiente tenía que hacer otros más, casi 10. Puede sonar barato y lo es porque mucho de su cine tiene esta intención de obtener dinero de forma bastante cómoda y aprovechando oleadas a las que se subía, pero al hacer esto, Roger Corman y su escuela de hacer cine, pues inmundo, le abrió las puertas a directores, actores, compositores, productores y escritores que hoy aparecen en los libros de historia del cine y listados de las mejores películas de la historia. Si quitamos a Roger Corman de la ecuación, pues no existe, solo para darnos un ejemplo, no existe Martin Scorsese, no existe Coppola, no existe Jack Nicholson. Carajo, la semana pasada, o bueno, hace dos semanas hablé de Gremlins y sin Roger Corman esto no existiría porque Joe Dante no tendría carrera. Es así de importante y también muy noble porque entre esas oleadas a las que se subía para hacer películas mugrosas y efectivistas, a veces salía una figura de autor como las de aquellas de renombre que nunca quiso formar parte y curiosamente también planteó modalidades y géneros para que otros quisieran imitar. Precisamente uno de los momentos de mayor lucidez de Roger Corman se dio cuando, cansado de dirigir películas de monstruos en blanco y negro, le consulta a la productora en donde elaboraba, la American International Pictures, sobre si estaban dispuestos a apoyar un proyecto que tenía de un interés bastante personal. Habló con Jim Nicholson, el papá de Jack Nicholson y Samuel Arco, los jefes del estudio, y les dijo, en vez de hacer dos películas a blanco y negro por 100 mil dólares en 10 días, estaría dispuesto a hacerles una película a color por 200 mil dólares y filmada en 15. Si lo apoyaban en esta decisión, Corman estaría filmando una adaptación de los cuentos de Edgar Allan Poe, algo que le fascinaba desde niño, ya que siempre cuenta que escribió un ensayo para la escuela y a partir de eso se enamoró y que su papá le compraba los libros en donde pues como que los leía bastante aterrados en la noche. American International Pictures aceptó la propuesta porque en primera no dejarían que el tipo que les hacía cinco películas al año se les fuera tan fácil. Y la segunda, pues en una oferta atractiva y sobre todo con el hecho de que no tendrían que pagar derechos de autor a la hora de adaptar la obra de Poe, que pues era libre de derechos, ya habían pasado muchos años. El ciclo de Roger Corman con Edgar Allan Poe comenzaría con la caída de la casa Osher y estaban tan seguros de que esto tendría éxito que el presupuesto exigente de la productora pues ahora escalaría a 300 mil dólares con 100 mil dedicados enteramente al pago del estelar del filme, que era Beats and Price. La caída de la casa Osher se estrenó el 18 de junio de 1960 y al obtener casi un millón y medio de dólares se volvería el estreno más exitoso del estudio y el anuncio de una era para este y Corman, en donde por lo menos seis películas serían del total agrado de las audiencias quienes se regocijaban de ver este tipo de proyectos, que eran reuniones formales de las grandes estrellas del género del horror, pues relativamente olvidadas para los demás estudios y sobre todo a color. Eran como estas reuniones de secundaria que a veces uno ve, pero con Boris Karloff y Peter Lorre. Son películas perfectas porque combinan un sentido del humor latente que no rehuye a los temas grotescos y violentos presentes en los textos de Poe. El ciclo de Corman y Poe es una de estas franquicias en donde cada una de las presentes fácilmente podría pelearse por el título de la mejor. Es muy raro esto. Pero si me lo preguntan, y la razón de este video, la mejor se encuentra cuando en medio de esta fabricación autoral, Corman se exigió mucho más. Con el éxito de las anteriores películas, American International Pictures había conseguido un apoyo por el extranjero para que Roger Corman siguiera haciendo este tipo de películas, porque habían obtenido los estudios Ellsbury, que se localizaban en Inglaterra, en donde castillos y bosques usados en producciones teatrales y adaptaciones shakespearianas estaban sin usar y sin pintura. Esto les abarataría el costo de producción en aproximadamente un 20%, y cabe destacar que La Máscara de la Muerte Roja sería la primera producción de Roger Corman filmada afuera de su país. Corman dejó que Charles Beaumont trabajara en el guión, pero realmente no se sentía a gusto con este, sobre todo considerando que Beaumont comenzaba a tener estos estragos de salud que le harían olvidar cosas y que aparte acabaría con su vida, y en un estado, pues siempre estaba como un estado casi catatónico. Es muy probable que Corman, en medio de sus labores, o sea, como mil películas al año, lo confundiera constantemente con Richard Matheson, quien sí reconocía en sus labores en el ciclo. El guión que entregaba Beaumont sería finalmente reescrito por Corman y Bob Campbell en dos semanas, justo antes de que Roger Corman se embarcara a los estudios Ellsbury, ya que la cláusula pedía que solamente el director y Vincent Price fueran los únicos americanos en la película. Todo lo demás tendría que provenir de allá, y esto incluía la confusión de parte de Roger Corman respecto a la idea de que los trabajadores ingleses se tomaban una hora de descanso extra para tomar el té. De hecho, de todas las producciones de Poe, la máscara de la muerte roja fue la que más libertad estuvo a la hora de filmarse, sin problemas de tiempo o de que tuviesen que repetir escenas. Y esa presión que constantemente se ve y lee en los filmes de Roger Corman, que son leyenda, pues no está presente. Con eso, la máscara de la muerte roja es un caso fenomenal, porque demuestra la capacidad de Roger a la hora de dirigir. Una fortaleza como realizador que en otro universo, quizás si hubiera caído en manos de otros estudios, pues sería reconocido como un artesano, porque Corman se da un lujo premeditado de expandir la idea existencial de conceptualizar la muerte como personaje, como un punto de destrucción para próspero, interpretado magistralmente en una de mis actuaciones favoritas por Vincent Price. Price, quien también no tenía el crédito que se le merece por su histrionismo, también es perfecto como próspero, un villano clásico de su construcción actoral, delicioso con las palabras, engatusa, pero que en esta ocasión, pues demuestra un control bastante agresivo sobre a quienes considera inferiores, que básicamente son todos. Próspero es un caprichudo, un alma diabólica literal, porque en esta ocasión no solamente se burla de la muerte, sino que alaba al maligno, como si fuera un vampiro, reniega de la bondad humana y la compasión, y todo acto de crueldad le parece excitante. Quizás es más notorio conforme la película avanza, pues su camino de violencia y maldad se acrecenta, y curiosamente en su magno evento, en su fiesta decadente y orgiástica, hay muertos por tramas secundarias, también en un punto a destacar, majestuosamente planteadas por la película, porque circulan los temas que Corman quiere expresar, y lejos de pensar que son momentos para detener su carnaval, porque hay muertos, pues le fermenta la cabeza y el cerebro pensando que lo que hace, pues es lo correcto. Próspero es elegante, pero un animal, y un contraste directo a la bondad virginal de Francesca, una heroína clásica del argumento gótico, carente de un acto de villanía, y dispuesta a hacer lo que sea para salvar a sus seres amados. Francesca que con su bondad termina por causarle mayor lujuria a su captor, que la trata como si fuera un mono de circo, y sobre todo que también padece de la envidia de Juliana, la amante de Próspero, quien al no entender la nobleza latente en la dignidad humana, recae en su entender satánico, y una secuencia por demás psicodélica, en donde reciba varias muertes y hasta sale un guerrero azteca. Esto es lo extremadamente notorio dentro de la Máscara de la Muerte Roja, su construcción no se siente barata a pesar de la reutilización de escenarios, y con una cámara vivaz gracias al trabajo, de por ese entonces un desconocidísimo Nicolás Rueg, quien pues había rechazado trabajar en Doctor Chivago para hacer esto, y imaginen qué decisión es esa, decirle no a David Lynn para irse con Roger Corman. Y que es prueba fehaciente de que barato no es sinónimo de que la imagen tenga por qué verse mal, o sino un encuadre que aporte a la construcción emocional de los personajes. La Máscara de la Muerte Roja es una película que exalta los colores como parte del entendimiento de los personajes y sus dinámicas, y que de manera bastante profética usa al rojo en momentos claves como cerros enormes de emotividad y violencia, y en donde aprovecha también, pues, la complejidad de la muerte como protagonista. Hay un parecido dentro de la concepción de la muerte reflexiva en la película de Roger Corman, y el planteamiento existencial de Bergman en el séptimo sello. Si bien los dos tienen una partida directa en la inspiración del texto de Poe, lo cierto es que Corman, de forma mesurada y bastante respetuosa, toma la influencia de Bergman, el que siempre se declaró fanático, y aquí la muerte, pues, abre y cierra la película. La muerte es presente en nuestras vidas y es inevitable, pero en la caracterización de la muerte en esta película, pues, ofrece la justicia que la vida nos da. Un ser amable a pesar de la frialdad con la que se expresa, constantemente jugando al tarot para tratar de, pues, que los humanos entiendan su proceso. ¿Y quién puede darse el lujo de ser monstruosa para efectuar dolor en aquellos que lo merecen? La Máscara de la Muerte Roja se estrenaría el 24 de junio de 1964, y para sorpresa de Corman y de todos, no fue un éxito. No era ni graciosa ni aterradora como las anteriores, más bien en una exploración de la crueldad humana y también de su capacidad irreparable del bien, y del cómo la clase alta es capaz de procesar a los de abajo como molinos de carne. Bien dirían los críticos europeos que de tener subtítulos y otro idioma, esta película sería alabada como una obra de arte. Pero como era obra de Roger Corman, el rey de la basura, esto era inaudito, era una afronta a sus valores y complejidades de un cineasta exprés. Pero precisamente a través del fracaso, Roger Corman terminaría ofreciendo su obra maestra. La verdad es que sí es una pérdida irreparable. Y pues, si te gusta el cine, debes conocer su experiencia y su legado. Qué mejor manera de hacerlo que viendo películas de terror. Eso fue todo. No se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. La Máscara de la Muerte Roja es una película que se encuentra fácilmente en la plataforma de Amazon. También hay una edición muy bonita en físico que acaba de ser restaurada, bueno, no acaba, fue en el 2018, por la fundación de Martin Scorsese, ya que la consideran una película bastante importante dentro del legado de Roger Corman y dentro de las producciones norteamericanas e inglesas. Y, si no quieres gastar un peso, pues también está, por alguna razón, en YouTube. Porque también las películas de Roger Corman tienen estos baches legales en donde a veces pueden aparecer las plataformas de video. La gente las ve, la gente las admira. Y creo que eso también es importante, ¿no? Si tienen la capacidad de poner la película en donde sea, pues estos espacios son importantes para que la gente conozca un poco de la historia del cine. Y en este caso, pues sí, es una película deliciosa de ver, preciosa ante los ojos y también te saca uno que otro sustillo. Todo perfecto. Nos vemos.